¿Qué es la motivación? Hay que alimentar esa disciplina, porque nos cansamos. Para mí la felicidad, como lo entiende la gente, es una cuestión de disciplina diaria. Y hay días que estás cansado, físicamente estás cansado, pero dices, bueno, vale, estoy cansado, pero ¿y? Eso hay que alimentarlo todos los días. Yo creo que al final estamos cansados, entonces de vez en cuando hace falta parar, parar, alimentar la pila y a recordar qué es lo que te mueve. Gracias. 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 Gracias.